Vuelven los miércoles con Albero Charro. En esta ocasión el protagonista fue el banderillero David Adalid. Este reportaje nos lo patrocina Mesón Las Tablas. El protagonista fue el banderillero David Adalid. El protagonista de la velada fue David Adalid, un gran torero de plata con el que se pudo repasar su gran trayectoria. Buenas noches, la verdad es que para mí es un privilegio estar aquí en esta ciudad tan significativa para mí y que he vivido momentos muy bonitos y donde también tengo grandes amigos y siempre es un privilegio. Y venir aquí a la Peña Albero Charro, como te decía, un orgullo. La afición de Salamanca siempre te ha mostrado su cariño y me imagino que eso es de agradecer. Sí, total. Yo creo que desde que empecé a torear por aquí y en la Feria de Salamanca, la verdad es que con el aficionado y el público siempre me han demostrado un cariño y una sensibilidad muy grande y donde uno se siente privilegiado y se siente torrero y feliz de volver a estar aquí otra vez. Hay muchos pares de banderillas, distintos todos, pero para ti ¿cuál sería ese par de banderillas? ¿Cómo tiene que ser un buen par de banderillas? Hombre, yo soy un enamorado de la pureza, ¿no? Me encanta banderillar cuando los toros te lo permiten de poder a poder, ¿no? Dándole todas las ventajas, que él se venga y donde siempre, bueno, pues mi concepto es el ir andándole, mostrándole el pecho, ¿no? El andar con la máxima torrería posible y darles a ellos esa opción de arrancarse, ¿no? Que sean ellos los que inicien. Y luego, pues bueno, pues igual que uno pega un muletazo, pues el irlo llevando cuarteado con el pecho, sacar el par de abajo, clavar arriba y si ya te lo permite y te deja salir andando, yo creo que, bueno, pues es uno de los pares soñados que tengo, ¿no? ¿Se cerró la pasada temporada 2016? ¿Satisfecho de ella? Pues la verdad, una temporada que ha sido complicada, ¿no? Porque he estado suelto, respetando a un matador de toros que, bueno, pues que me ilusiona como José Carlos Venegas y, bueno, pues donde siempre digo que yo creo que cuando uno hay temporadas más bonitas, donde hay un número que alcanza 50 o 60 festejos, ¿no? Pero este año han sido 24 o 25 festejos los que he toreado, pero donde ha sido una temporada corta, pero muy intensa, ¿no? Donde he recibido todos los premios de la feria de San Isidro con esa corrida de toros de Saltillo, ¿no? Y donde la verdad es que me ha aportado mucho, pues bueno, pues para seguir creciendo, para seguir sintiendo mi profesión y vivirla al 100%. Nuevo año, nueva temporada y ¿qué le pides a este 2017? Hombre, pues sobre todo el poder seguir disfrutando, ¿no? Disfrutando ya bien sea uno siempre, yo creo que todos tenemos esa mentalidad de luchar, de llegar a las ferias, de estar ahí arriba, ¿no? Pero yo creo que lo que te decía antes, ¿no? El que cuando llegue ese mes de octubre uno tenga las sensaciones buenas de poder seguir creciendo, que cada temporada sea ese crecimiento, pues para llegar a esas metas, ¿no? Que yo creo que todos nos ponemos unas metas muy largas y duras y donde lo difícil está el ir aguantando año tras año y con la misma afición, la misma ilusión y el no perderla, aunque sean ferias inferiores, ¿no? Restaurante Casa Conrado. Les ofrecemos un trato exquisito y máxima calidad en nuestros productos de elaboración propia. Extensa y cuidada bodega, restaurante micológico y productos de temporada. Visite nuestra terraza y su amplio jardín. Trabajamos día a día en la renovación de la comida tradicional para llevarla a su mesa. Casa Conrado, en Villaseco de los Gamitos.